¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que se me oiga, de verdad, hay enfado hoy en los alrededores del estudio de IZ con Z Vaya noche de Champions, espectacular, el PSG ha estado a esto de quedarse fuera De hecho, durante unos minutos ha estado eliminado porque iba ganando el Borussia, iba ganando el Newcastle Y el PSG era tercero en ese momento, pero al final han conseguido empatar el partido Y además ha acabado remontando el Milan y el PSG pasa como segunda de grupo El que me vuelva a decir que no quiere a Mbappé, me va a llevar un disgusto Me va a llevar un disgusto, de verdad, qué jugador Es que es absolutamente diferencial, es absolutamente diferencial Lo ves en cualquier partido y es el que más peligro lleva, el que más potencia tiene, el que más desequilibra Es que, de verdad, ha sido un espectáculo, un espectáculo Vamos a comentar, por supuesto, ese salvavidas del PSG que pasa a octavos de puntillas Y esa debacle del Barça, una debacle del Barça que sigue en caída libre No sé muy bien qué ha pasado porque venían de una semana buena contra el Porto, contra el Atleti De repente esa durísima derrota contra el Granada, contra el Girona Dos, cuatro y después lo que ha pasado hoy, ¿no? Por supuesto lo que ha pasado entre partido y partido con esa convocatoria Luego otra convocatoria, esa orden de la porta de, oye, llévate a estos tres Xavi diciendo, vale, me los llevo, pero que sepáis que me los llevo Porque a lo mejor tenemos que hacer aquí noche y entonces para no perder ritmo de entrenamiento Se vienen con nosotros, pero no van a jugar porque no iban a estar convocados Porque no iban a jugar Bueno, pues al final han jugado Gundogan ha jugado, ha salido la segunda parte Lewandowski directamente de titular Con lo cual ese discurso de, bueno, es algo consensuado Porque como vamos a hacer noche, pues ya se vienen con todo el equipo Es mentira, es mentira O sea, directamente han ido los tres convocados Y dos de los tres han jugado Por lo tanto, esa supuesta fatiga que tenían O ese supuesto descanso que Xavi les iba a dar Al final no, ya no sabemos Si es porque ya que me han obligado a que me los lleve Pues ya les pongo O si es, oye, ya no solo te obligo a que les lleves Sino que te obligo a que les pongas O qué está pasando No lo sé, ellos sabrán, problema suyo Pero desde luego es llamativo Y pese a todo, el Barça ha perdido hoy contra el Amberes 3-2 En una debacle y como digo, sigue en picado En caída libre y sin frenos Cuesta abajo y sin frenos Han perdido contra el único equipo que no había ganado ningún partido Del grupo, creo Dándome a la imagen Con una sensación de inseguridad en todo momento Con una sensación de caos en todo momento De a quién entra, a quién saca Cómo lo pongo Cómo distribuyo O sea, me ha dado una sensación De... No sé ni qué hacer Caos, es caos Para mí la palabra que mejor define al Barça de este momento es caos O sea, ¿qué está pasando? No se sabe muy bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el Borussia Porque es que han estado a esto De mandar al PSG a la Europa League Han empezado ganando el partido Y eso que ha sido muy abierto Ha llegado mucho más el PSG Ha tenido muchas más ocasiones el PSG Pero las ocasiones que llegaba el Borussia eran muy claras Tenía una, por ejemplo, de Reus Que me acuerdo que ha sido impresionante El PSG ha tenido muchas muy claras En la primera parte Una de Mbappé Muy clara Que ha sacado Sule Todavía no se sabe ni cómo O sea, es una de las salvadas bajo palos No llega a ser bajo palos Pero casi más bestias y más salvajes Que he visto yo en toda mi vida Esa salvada de Sule Del primer gol del PSG Ha sido espectacular Espectacular Hay una foto tremenda En redes sociales del momento Que es, pues eso Absolutamente increíble Luego Barcola le daría al palo Luego otra de Colomani O sea, es verdad que el PSG En líneas generales Ha sido superior El Borussia tampoco se jugaba nada Más que el prestigio Que es mucho De echar al PSG A la Europa League Para mí esto era muchísimo Pero entiendo que el Borussia Con los deberes hechos Pues bueno Vamos a ganar el partido Jugamos en casa Queremos ganarlo Pero tampoco vamos a meter una pierna Donde no haga falta Ni vamos a arriesgar En un balón Donde no haga falta ¿No? Esto también es entendible Lógicamente Y el PSG se jugaba la vida Así que se ha notado Mucho más la intensidad Y se ha notado mucho más La necesidad que tenían En todas estas Marcaba el Newcastle Marcaba el Newcastle Al Milan Y en este momento El Newcastle se ponía segundo El PSG pasaba Al Europa League El Milan Completamente eliminado Aquí era espectacular Este momento Porque aquí sí que Mbappé quedaba fuera De la Champions Insisto que el Borussia Con pocas llegadas Pero con mucho peligro Las pocas veces que llegaban Y al final llegaban A la segunda parte 0-0 Los otros ganando 1-0 Gol del Borussia Prácticamente nada más Empezar el partido Esto era espectacular O sea El PSG necesitaba O bien remontar al Borussia Necesitaba remontar al Borussia Por lo menos empatar Para poder conseguir Y mantener esa segunda plaza Y la verdad es que Lo han conseguido pronto Porque enseguida Igualaban el marcador Enseguida Empataban ese partido Tenían que marcar otro Porque el Newcastle Seguía ganando Pero después Marcaba el Milan Y esto colocaba El PSG otra vez Dentro de los octavos Dentro de la Champions Además luego Incluso tenía El PSG una oportunidad Con un gol de Mbappé Que era la sentencia definitiva Porque ganando el PSG Se acababa Daba igual Lo que hicieran Newcastle y Milan Se lo han anulado Por fuera de juego Por muy justo Fuera de juego Pero fuera de juego Y quedaba ahí Un poco la incertidumbre Iban los dos partidos 1-1 La verdad que ha sido Muy emocionante Este grupo Desde el sorteo Sabíamos que iba a ser Muy emocionante Al final ha remontado El Milan Ha acabado ganando El Milan 1-2 Esto echaba al Newcastle Directamente fuera De cualquier competición europea Pero no le daba Para ponerse segundo Seguía segundo El PSG Pese a esa victoria Del Milan Y al final Se ha quedado así Y bueno Pues lo dicho Yo de verdad Es que lo de Mbappé Es una bestialidad Es una bestialidad Lo siento mucho Bueno Ya veremos a ver Qué pasa De momento Se salva El PSG de Mbappé Se salva El PSG de Luis Enrique De Dembélé Pasan a octavos Vamos a ver Contra quién les toca Porque son segundos De grupo No quiero deciros nada Evidentemente Es un posible rival Del Real Madrid Otra vez sería Con mucho morbo Vamos a ver Ese sorteo del lunes Pero vamos ya Con la debacle del Barça O sea La debacle del Barça Es una cosa Que No sé De repente Ha pasado esto Inesperado Desde ese partido Contra el Girona Esa humillación Contra el Girona En casa Han pasado Unos días De turbulencias Desde ayer Sobre todo Unas horas dramáticas Con esto de la convocatoria No convocatoria Primero no me los llevo Luego me los llevo Son órdenes de arriba No es consensuado Deco dijo Que no había nada consensuado Bueno En todas estas Que es muy grave Lo que ha pasado Después de esa Malísima imagen Contra el Girona Llegaba el partido De hoy El Barça clasificado Prácticamente como Primera de grupo Se tenían que dar Muchas carambolas Para que el Oporto O el Shakhtar Le superase En principio Iba a ser primero Era un partido En casa Del rival Que no ha conseguido Ganar a nadie antes Del rival más débil Del grupo Bueno Se esperaba en rotaciones Lewandowski ha salido de entrada Cosa que ha sorprendido mucho Porque entonces Ya no se compra Ese discurso De que se pensaba Dejar en Barcelona Para que descansasen Pero al final Se los llevan No para que jueguen Sino simplemente Para acompañar al equipo Y pues si entrenan mañana allí Esto ya Pues no Ha dicho Xavi Antes del partido Que Lewandowski Ha pedido jugar Que se encontraba bien Para jugar Ha pedido jugar Y le ha puesto Lewandowski ha seguido Paseándose por el campo O sea Se ve que no está al nivel Se ve que no está al nivel Lo veo yo Lo veis vosotros Y lo ve Xavi O sea Lo que no sé Es como si él tenía El pensamiento De no llevarle Ni siquiera convocado Aún así Lo lleva Por esas órdenes de arriba Como puede llegar Lewandowski Y decirle Oye ponme Que estoy bien para jugar Y que Xavi lo haga O sea Al final es que Bueno Es una encadenación de errores En fin El caso es que En el minuto uno Llegaba el gol de Lamberes Minuto uno Un error Defensivo Iñaki Peña Le lanza una piedra A Ariel Romero Ariel Romero Que no la controla Pues como la tiene que controlar También era difícil Y el Lamberes Marcaba el primero En el primer minuto del partido El Barça Ha conseguido empatar En el minuto 35 Muy bien La Minyamal Venía por la derecha Se la centraba Ferran Y remataba bastante bien Definía muy bien Ferran Y marcaban el uno uno En la segunda parte Nada más Empezar un gol De Lamberes Se ha anulado Por fuera de juego Nada más Empezar el partido Es verdad que aquí La Minyamal Ha tenido un larguero Que el Barça Lo ha intentado Pero en el minuto 55 Otro error De Oriol Romeu Un error Garrafal El 2-1 Hacía el Lamberes Después de este error Le ha señalado Xavi directamente Porque le ha quitado O sea Ha dicho Siéntate aquí Por favor Y deja de Hacer esto Que estás haciendo Y ha salido Claramente señalado Es verdad que no es El primer partido Que hace malo Oriol Romeu Pero lo debe Ha sido escandaloso Lo sentaba Xavi Señalándole clarísimamente Entraba Gundogan Por cierto Otro de los que no iba Ni siquiera a viajar En el 91 Ha llegado el gol De Marguiou Que parecía que Arreglaba un poco La noche para el Barça Bueno un poco Por lo menos te llevas un empate Minuto 91 Bueno Más o menos Pero es que ha sido Sacar de centro Sacar de centro Y el Lamberes Ha conseguido Bueno Remontar Marcar el tercero Y ponerse otra vez Por delante En el saque de centro O sea No se puede estar Más despistado No puede haber Menos concentración No puede haber Menos intensidad Más pasividad Es imposible Una cosa que me sorprende Muchísimo Esta imagen Que está dando el Barça En estos dos últimos partidos Esta Es verdad que Hay otros partidos Que los han hecho malos Y que han conseguido ganarlos Pues bueno Porque al final Tiene gente muy buena Pero lo de los dos últimos partidos Y entre medias La historia De la convocatoria Dichosa Yo estoy sin palabras De verdad Me parece una Una debacle Y me parece Me parece que Se van a tomar medidas Hasta ese punto Estoy yo pensando No sé Quiero saber por supuesto Que opináis vosotros ¿No? Que opináis De la derrota De hoy Del Barça ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que haya jugado Levantoski y Gundogan? ¿Y qué os parece Ese casi Pero no De Mbappé Y el partido que ha hecho De verdad Si no lo habéis visto Es que os lo Recomiendo Porque es que es una bestialidad Dejádmelo como siempre Todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!